Si no es el mal estado de las calles, son las condiciones insalubres las que mantienen inconformes a decenas de tuxtlecos. Habitantes y transeúntes de la colonia maya de Tuxtla Gutiérrez denuncian que a diario viven agobiados por olores fétidos que expide un drenaje colapsado. Ya tenemos meses donde hay una fuga de aguas negras en el canal. Sobre el canal que se ve ahí está muy fuerte el mal olor. La verdad ya hay una parte donde se nota, donde ya hay gusanos y el agua ahí se queda estancado porque el canal está bastante lleno de escombro. Pero pues tenemos una tubería donde está roto de un pozo de, no sé cómo le pueden llamar, pozo de visita o de registro de aguas negras. La fuga de olores insalubres proviene justamente de la acera de enfrente de la Secretaría de Salud del Estado. Con la misma gente que nos aborda, les hice el comentario con respecto al problema que tenemos de las aguas negras. Y pues en cierta forma tienen razón ya que ellos nos comentaron desde que ya pertenece al municipio porque ya está afuera de las instalaciones de parte de la Secretaría. Y luego está pegado al área donde está la unidad deportiva. Los usuarios y prestadores de servicios de taxi de un sitio instalado en la zona son los que más resienten la situación. Somos 34 unidades que estamos a diario acá. Y sí, tenemos que soportar este olorcito. No, no, no. Ahorita que está fresco el clima, se siente el olor. Es más, traigo el cubrebocas y aún persiste el mal olor. Tenemos una persona que nos coordina acá y la persona es la checadora. Y dice, sí tiene que estar aquí todo el día la personita y sí, soportando los malos olores. Por cierto, para poder brindar servicios en esa zona donde se registra una alta afluencia de personas, los taxistas pagan derecho de piso al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Por favor, la persona o el departamento indicado para remediar esta fuga de aguas negras, tome cartas al asunto y que sea lo más breve posible en reparar ese daño, para que en su momento evitemos algunas enfermedades riesgosas. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.